Este video es para los que no tengan mucho tiempo para jugar el evento He estado practicando con los decks de NR y los duelos duran entre 15 y 20 minutos Si mal te va, 30 minutos por duelo Entonces, si quieres ganarte todas las medallas, utiliza esta baraja, compártelo con tus amigos Eso se los agradecería mucho, comenzamos Muy bien, vamos a probar el deck del suicidio 2.0 después de que Konami lo bañó Bueno, lo intentó desaparecer, si está un poco más lento, pero miren Si te sale esta, es prácticamente juego, también tenemos la señal y la espada psíquica Muy bien, vamos a pagar la mitad de vida, ya gratis, ahí está, 4.000 Después voy a utilizar la señal para perder otros 2.000 de vida Vamos a convocar al UA de nivel más alto, que es normal, creo Nada más me quedan 1.900 puntos de vida, vamos a activar la blade Y así vamos a pagar los 1.900 que me quedan, no te puedes matar, así que me van a quedar 100 Pero, con eso podemos ver que el deck funciona, aquí vamos a reload Bueno, funciona fácil, si te sale aquí donde está usted, no me sirve, vamos a terminar el turno Vamos a ver si mi rival puede acabar conmigo Está pensando la jugada Bueno, me quedan 100, vamos a pasar a otro replay Supongamos que tu oponente te mata, ¿no? Vamos a ver ahora que manos nos toca Y nos tocó el pequeño combo de la spell crónica Entonces vamos a iniciar convocando o activando Primero vamos a activar la señal Qué bueno que me tocó este pequeño combo para que lo puedan ver Perdemos ahí 2.100 Lo que sigue es Vamos a... para poder activar el spell crónica Tienes que tener mano, entonces Vamos a cambiar una nada más de la mano Esperemos no robar el... La carta metal false que estoy utilizando Así nada más, vamos a ver que nos toca Y nos tocó el recover, bueno, está bien De hecho está muy bien que nos haya tocado el recover Vamos a activar la escala Y vamos a activar ahora sí En la magia está, vamos a descartar nuestra mano Y después tenemos que remover 5 magias y trampas de nuestra baraja Después de esto vamos a activar el efecto Y vamos a... Y no, creo que me equivoqué Bueno, vamos a destruir el spell Recibimos 2.500 daño Y seteamos Luego aquí, como nuestro oponente tiene más extra deck que nosotros Activamos el efecto de recover Va a poderse revivir al campo Ya nada más nos quedan 1.400 puntos de vida Vamos a soterizar el extra deck Nada más tengo uno Utilizamos ambos materiales Y convocamos aquí al Space Insulator Para que me lo ataquen Y así sería Nos dejamos en 1.400 Entonces yo supongo que mi oponente Me va a poder vencer Activar a Tenki Yo no voy a responder con nada De nuevo está pensando Vamos a suponer que sí nos mató nuestro oponente Vamos a empezar con otro Muy bien Esperemos que nos salga ahora sí el tercer combo Lo tenemos Lo tenemos El tercer combo de la baraja Es que incluye esta estrategia de Mechlord Activamos Mechlord Assembly Que nos permite agregar un Mechlord del deck a la mano En este caso el único Mechlord Tiene que ser de nivel alto Porque esta Mega carta diría yo La activamos Y nos permite pagar puntos de vida Por 500 Para bajarle el nivel a un Mechlord Bueno a un monstruo En este caso al Mechlord Vamos a utilizar otros monstruos de nivel alto Pero estoy utilizando Mechlords Porque traigo 3 de estos Y 3 magias Para más posibilidades de que salgan Muy bien ¿Qué más podemos hacer? Vamos a activar Magical Mallet Y voy a regresar el Mechlord Y el Toon World Ya que ya pagamos la mitad Esperemos que nos salga una ¿Dónde está usted? Si nos sale Es ho perfecto Salió No nos salió Entonces vamos a hacer reload Vamos a regresar ahí Y perfecto Ahora pagamos la mitad de vida Y ya está resuelto Un turno Nos quedaron 1750 Y ya nada más esperar A que nuestro oponente Nos mate También te voy a explicar Por qué estamos utilizando El Space Insulator En el Extra Deck Puede pasar Así que Tenlo en cuenta Supongamos que te sale Bueno Es parte del combo Que te salga el Recover Y también utilizar La señal Para convocar de manera especial Al UA Ya de ganancia Llevamos que Perdemos 2300 Si no me equivoco Con la magia UA Podemos utilizar A los dos monstruos Para convocar A Link Lo que Si tu oponente Tiene 15 En el primer turno Podrás utilizar El efecto De Space Insulator Del Recover Pagas otros 2000 Y con ese pequeño combo De dos cartas Te haces 4100 de daño Con la magia De los UA Y con el Recover En mano Entonces También te dejo Este pequeño combo Por si te llegan A tocar ambas cartas Ese es el por qué Llevamos Nada más Una en el Extra Deck Para poder utilizar Ambos monstruos Enviar el Recover Al cementerio Y poder activar El efecto Muy bien También les voy a mostrar El mejor Combo Es el mejor Delay Es cuando te toca La combinación De estas tres cartas Lo primero que tienes que hacer Es activar la magia Meclor Para buscar Aquí al Astro Dragón Vas a pagar La mitad de vida 4000 de daño Y por último Aquí vas a Star Blast Y pagas los 4000 Que te quedan Para bajar las estrellas Al Meclor Y se acaba el juego Son 8000 Facilitos Ese es el combo La verdad No quería estar Dándole ahí Al Master Hasta que me tocara La mano correcta Pero te lo muestro Con estas tres cartas Las dos magias Estas de arriba Y la magia Meclor Haces 8000 Está difícil que te toque Pero puede pasar Muy bien Te voy a mostrar El deck Obviamente llevamos Los tres recovers Tres del Rare Metal Foam Bismu El UA Dunker Y la Tech especial Los Meclor Astro Dragon Tengo que decir Que el deck Ya lo había visto En una versión Que utilizaba Nada más Estos dos Pero Le rasqué Ahí No tengo vida Y busqué Esta estrategia Con el motor Meclor Y con esta magia Star Blast Que se le pasó A Konami Banearla Bien Utilizamos aquí Los Meclors Utilizamos también Los tres Magical Mallets Para buscar Los combos Que te mostré Tres copas Para acelerar O bien Darle cartas Al oponente Para que te gane Más rápido También Obviamente El Star Blast Si alguien no lo ha entendido Pagas Un número de puntos De vida En múltiplos De 500 Para bajarle el nivel A un monstruo De tu control O de tu mano Y por cada nivel Que le bajes Vas a perder 500 de vida Entonces El Meclor Este es de nivel 10 Entonces puedes pagar Hasta 9 9 por 5 45 45 En este En este pequeño combo También se puede utilizar Después de que utilizas La señal UA Convocas al Dunker Y también la puedes activar Porque funciona Con un monstruo En el campo Entonces Ahí hay Más 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 combito Aparte de nada más Con el Meclor Utilizamos los tres ¿Dónde está usted? Para el combo De los niveles Uno De los psíquicos Estos El Recover Y el Rare Metal Foose Ese sería Otro El otro combo Que traemos Y también traemos Obviamente la señal Estas Espadas Pagas el múltiplo De 100 Y pierdes vida O sea que La activas La equipas Ya sea a cualquiera De los dos monstruos Level 1 O al Dunker Pagas 2000 Y ya Perdiste 2000 Toonborn Va a sí o sí Pagas 1000 Y se acabó Aquí tenemos El combo Del Spell Chronicle Es el menos potente De todos Pero Sirve bastante Tú la activas Y descartas Toda tu mano Entonces La vas a utilizar Cuando nada más Tengas un hermano Si no tienes mano No funciona Entonces tú la activas Descartas toda tu mano Y remueves 5 cartas Maxi trampas De tu deck Yo te recomendaría Si ya utilizaste el efecto Del meglor O aquí la señal O si ya utilizaste Bueno El donde está usted Pues remover las Que ya no necesites De la baraja Entonces remueves 5 maxi trampas De tu baraja Y cuando esta carta Es destruida Vas a perder 500 por cada Carta removida Entonces vas a perder 2500 El combito Que traemos Es que Aquí tenemos El rare Metal Foes Lo activas Como escala Primero Luego activas El Chronicle Descartas tu mano Remueves 5 Luego activas El efecto Del Metal Foes Y seteas Boca abajo La combination Puede ser cualquier Carta Metal Foes Pero destruyes Una carta De tu control Para poder setear Una carta Metal Foes Entonces destruyes Tu propia Spell Y vas a perder 2500 de vida Es un combo Este Flojito Pero seguro Utilizamos también Los 3 Meglor Assembly Para Simplemente Llegar Rápidamente Al Astro Dragon Lo activas Y te permite Buscar un Meglor Lo demás Del efecto No lo he utilizado En realidad Así que No creo que te sirva Reload Para acelerar El mismo caso Del Magical Mallet Y la Super Mega Carta Que no sé Por qué No la baneó Konami La Cybernetic Fusion Support Facilito Pagas la mitad de vida Y se acabó Porque el efecto Ni lo vas a utilizar Por último El Brick Entre comillas El Metal Foes Combination Que es necesario Para poder activar El efecto Del Metal Foes Y ese sería El deck Cuéntame Vas a jugar Automunición O no Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!